Hola, mi nombre es Ulises Frele Martínez con el Departamento de Salud del Condado Benton. En nuestro informe de hoy hablaremos sobre la ley temporal que prohíbe los desalojos de vivienda y la extensión que la gobernadora firmó recientemente. A partir de hoy, lunes 6 de julio a las 9 de la mañana, el Condado Benton reporta 13 casos nuevos del virus COVID-19 de la semana pasada, con un total de 84 casos positivos hasta la fecha, y no reportamos ningún nuevo fallecido. Seguiremos dando un informe cada semana para actualizarlos con nueva información. La pandemia del virus COVID-19 ha provocado retos económicos para miles de familias. La inestabilidad de vivienda es una precaución para muchos individuos y familias de nuestra comunidad. Por esto, la gobernadora del estado aprobó la semana pasada la extensión a la ley temporal que prohíbe desalojos de viviendas hasta el 30 de septiembre de 2020. Después del 1 de octubre, los inquilinos deberán pagar su renta mensual como normalmente lo haría. Para la renta atrasada tendrá seis meses o hasta el 31 de marzo de 2021 para pagar. Y aunque no se permiten los desalojos antes del 30 de septiembre, las rentas no se perdonarán y es importante que los inquilinos notifiquen a los dueños o managers de casa o apartamentos sobre su situación antes de que se venza la renta. La comunicación es importante para asegurar que el dueño o manager sepa sobre su situación. Por favor, actúe temprano y no espere hasta el último momento. Siguen saliendo nuevos recursos y ayudas para cubrir su renta o alquiler. Recientemente, la agencia Community Services Consortium recibió 3.5 millones de dólares para ayudar a personas en nuestra área con su renta. Aunque ya haya solicitado ayuda, cada fondo que recibe del gobierno tiene diferentes requisitos. Si ya recibió ayuda o si no calificó para beneficios anteriormente, tal vez califique ahora. No pierda nada con preguntar. Comuníquese con Community Services Consortium al número 541-928-6335. Asegúrese de identificar en qué condado vive y que usted busca ayuda para su vivienda. También quisiera tomar un momento para repasar la reciente orden de la Gobernadora Brown sobre el uso de cubrebocas en todos los condados del estado. A partir del 1 de julio, el uso de cubrebocas en espacios públicos encerrados es obligatorio para todas las personas, con excepción a los niños menores de 2 años o personas que tienen una condición médica o una discapacidad que se les hace difícil respirar al usar un cubrebocas. El uso de cubrebocas es muy importante para reducir la propagación del virus COVID-19 porque gotas de nuestro aliento pueden transmitir el virus a otros sin darnos cuenta. Esto, combinado con el distanciamiento físico, el lavado de manos y quedarse en casa si se siente o está enfermo puede ayudar a reducir la propagación del virus. Es importante seguir estas medidas de prevención para que los negocios permanezcan abiertos, podamos seguir haciendo viajes no esenciales y para que el Condado Benton pueda seguir en la segunda fase de la reapertura. Recuerde que si tiene preguntas generales sobre el COVID-19, puede llamar a la línea telefónica disponible para contestar sus preguntas al 541-766-6120. Esta línea está disponible de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y puede tomar llamadas en inglés y en español. Cuídese y gracias por hacer su parte en Reducir la Propagación del Virus COVID-19. También la verdad es una herramienta que tiene que ser기 drástica que no se ha tomado, si comprensa su parte en la línea. ¡A頓�